Subiendo al monte Jesús Le seguía mucha gente Iban consigo los sudos Los enfermos y ciegos Sanados por el maestro Ellos gozosos cantaron esto Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva hermanos Fuente de agua viva Jesucristo es Fuente de agua viva Jesucristo es Fuente de agua viva Música Un día Pablo y Silas Azotados fueron presos Predicar a Jesucristo Ese era aquel precio De lo profundo del alma Ellos gozosos cantaron esto Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva hermanos Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva Música Querido amigo que escuchas, oíate en tu llamamiento Si tu te lavas en la fuente, tu vida será diferente Y entonces todos gozosos, a Jesucristo cantamos esto Fuente de agua viva, fuente de agua viva Fuente de agua viva hermanos, fuente de agua viva Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva Música 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 Música